En la cancha de fútbol del barrio La Floresta, ubicada en la comuna 3 de Barranca Bermeja, se está viviendo una emocionante jornada deportiva. En simultáneo, se están llevando a cabo diferentes torneos destinados a hombres mayores de 40 y 50 años, quienes demuestran su pasión por el fútbol y su espíritu competitivo. En una entrevista, el coordinador deportivo de este escenario, Freddy García, compartió detalles de los partidos que se están disputando. Destacó el entusiasmo y el compromiso de los jugadores, quienes encuentran en el deporte una forma de mantenerse activos, disfrutar del juego y fomentar la amistad entre ellos. El de mayores de 60 años ya está en su fase final, ya ha faltado una vuelta para terminar el torneo. Ahí clasifican los cuatro primeros y se van a jugar final y tercero y cuarto. En la parte del torneo mayores de 50 años, ya estamos en esas dos vueltas, estamos en la fecha número 7 de la primera vuelta, y siempre siguen peleando los equipos como Villo Fútbol Club, Unión Magdalena, ahora está Recreo, el combo Muñeco y Floresta, son los que actualmente están prácticamente clasificados. El equipo del club Arturo Cabrera y el equipo de Toto son los que están siguiendo ahí, más o menos clasifican seis, de estos dos grupos clasifican seis. García también resaltó la importancia del deporte en la vida de estos jugadores veteranos, la mayoría de los cuales gozan de buena salud. Mencionó que a pesar de los desafíos que enfrentaron durante la pandemia del COVID-19, lograron superar esta etapa y ahora se enfocan en mantener un buen estado físico, promoviendo así una vida saludable. La recuperación de la parte de veteranos, sacarlos de la casa, que vengan a practicar, que no sé, y esto ha sido un éxito total, porque la mayoría de los jugadores de acá siempre fue muy bien sorteados, por lo menos en el COVID, y la gente estaba bastante preparada, bastante fuerte para esto. La cancha de fútbol de La Floresta se ha convertido en un espacio de encuentro y diversión para estos jugadores veteranos. A través del deporte encuentran una vida de escape, una forma de mantenerse activos de forma física y mentalmente, además de fortalecer la ciudad de amistad y compañerismo. Este tipo de iniciativas demuestran que el amor por el fútbol trasciende las edades y continúa uniendo a las personas en torno a una pasión compartida.